Vale, bueno pues ya está la grabación. Buenas tardes, estamos en la décima semana ya del taller de bioinformática y hoy vamos a seguir sobre el problema de las palabras frecuentes en una cadena, de buscar las palabras frecuentes pero ya quedamos por el grupo de que esto se vaya apareciendo cada vez más a un grupo de estudios de bioinformática que era lo que quedamos al principio y dando las riendas cada vez más y hoy las riendas las va a llevar a Jesús María, ¿vale? tal y como quedamos Ha suenado muy convincente su risa Bueno, pues nada, yo ya me callo y Jesús María, todos tuyos y a ver qué nos tiene que contar Mi problema ya sabes que es que como estoy a través del móvil no puedo compartir pantalla ni nada entonces necesitaría que pusieras, he colgado en la semana 10 en las prácticas, he colgado ahí un fichero, un archivo Sí, lo tengo Vale Venga, voy a compartir pantalla un momento La verdad es que tengo que partirla un momento que si no no me funciona Tengo que sacar la ventana del Gizzy porque como la junte con la otra no sé Vale, un momento ¿Qué? ¿Qué quieres salir tú también? Hola Valentina Hola Hola gente ¡Ay, el miedo escénico! Vamos a ver Aquí Un momento Vale Y ahora por aquí Esta es, ¿no? Sí Vale Ok Pues Ya sí que sí Bueno, pues nada, lo que he puesto al principio simplemente es el algoritmo Bueno, el que yo hice en su día que es más o menos lo que dijimos la semana pasada O sea, el que contiene varios shifts, anidados y que es el algoritmo digamos más lento, ¿no? Hay dos funciones, una que cuenta el número de veces que aparece una palabra en un texto Y la segunda función que utiliza la primera que busca las palabras que más aparecen en una cierta longitud K dentro de un texto Pero esto es, digamos, la primera versión la que hicimos ya en su día Sí Entonces, lo que nos proponen en el curso es hacer un algoritmo más eficiente Y bueno Yo estuve dándole muchas vueltas a cómo hacerlo y tal Hasta que caí en la cuenta de una cosa que me pareció sencilla de entender A ver si soy capaz de explicarla Y es lo que he puesto a continuación Y es que Cualquier palabra hecha a base de las cuatro letras A, C, G, T Se puede entender como una codificación de un número en base cuatro Siendo la A el cero, la C el uno, la G el dos y la T el tres De manera que si convertimos esas letras en números O sea, donde ponga A ponemos un cero Donde ponga C ponemos un uno Donde ponga G un dos y donde ponga T un tres Tendríamos un número en base cuatro Entonces, para ver cuál es el número de orden de esa palabra en concreto Simplemente habría que convertir ese número en base cuatro en base decimal Y ya está, es tan sencillo como eso Entonces he puesto ahí un par de ejemplitos Por ejemplo, la primera palabra Palabras de tres De una longitud de tres De tres letras Pues la primera sería A, A, A Que correspondería, cambiando las letras por números Cero, cero, cero Que en base cuatro O sea, eso sería en base cuatro, perdón Y en base decimal, pues sería el cero Es decir, es la primera palabra de la lista Otra palabra cualquiera Pues por ejemplo, la CGT Pues correspondería a los números Uno, dos, tres En base cuatro Que si eso lo pasamos a base decimal Que no hay más que el número de la derecha Multiplicarlo por uno Que es cuatro elevado a cero Sumarle el segundo número de la derecha Multiplicado por cuatro elevado a uno Y sumarle Y así sucesivamente El tercero por cuatro elevado a dos El cuarto por cuatro elevado a tres Y así todos los que haya Pues si hacemos eso Nos da veintisiete Lo que nos dice que Esa palabra CGT Ocuparía el número de orden Veintisiete El veintiocho en realidad Porque empezamos a contar por el cero Dentro de la lista de palabras De tres letras De tres letras Formadas por las letras CGT Claro Y si queremos hacer lo contrario Si tenemos el número de orden Y queremos encontrar ¿Qué palabra se corresponde Con este número de orden? A ver ¿Alguien ha entrado? Sí Muteas por favor Si queremos Lo contrario Si nos dan el número de orden De una palabra Y queremos ver A qué palabra corresponde Ese número de orden Pues bueno Primero Pasamos ese número Que es un número en base decimal Un número normal Digamos De comillas Lo pasamos a base cuatro Y luego Los números en base cuatro El cero uno dos tres de base cuatro Los convertimos en letras Y ya obtenemos la palabra Correspondiente a ese número de orden Esto digamos Es en lo que me he basado Tanto para convertir Las palabras en números Como los números en palabras Un poco La idea que he tenido Es esta De utilizar La base cuatro O sea Interpretar las palabras Formadas por las letras CGT Como números en base cuatro Ese es el fundamento Digamos Yo tengo una pregunta Sobre este Yo empecé a leer el libro Y dije Pero por qué este señor Quiere hacer estas cosas O sea Porque hasta qué punto Alguien se complica la cabeza Si estaba muy clarito Con la A, la C, la G y la T Por qué hacemos Este cambio de potencia Y esto Y solo hasta que Cuando lo terminé Entendí por qué lo hacía Yo creo que Lo habría explicado primero Por qué hacerlo así Ah, pues ya Pues sí, claro No, porque Bueno Otra cosa es que digas No, no Esto es un ejercicio académico Y vamos a trabajar En base cuatro Pero ¿Por qué quiero yo Trabajar en base cuatro? ¿Qué sentido tiene? O a mí se me pierde Quizás en el inglés Al leerlo en inglés A lo mejor él lo explica Y yo no lo entendí No sé O sea Trabajas en base cuatro Porque tienes cuatro letras Porque tienes letras A, C, G, T Claro Sí, pero Claro Y cuando trabajas con el ACI Estás desperdiciando Un montón de potencia Estamos trabajando Con números En base decimal Entre cero A 156 de hecho Y no estamos aprovechando Todo eso Entonces todos Estamos gastando mucha memoria Estamos desperdiciando Procesamiento Estamos ordenando Sin necesidad Claro No tiene ningún sentido Hacer todo eso Porque ahí viene La optimización Ahí es donde empieza Creo yo Pues seguramente Yo creo que también Lo que dice un poco Yo de la parte informática Me pierdo más La verdad Yo lo he interpretado Ya ves Desde un punto de vista Más matemático y tal Pero luego la parte informática Intento entender Creo que entiendo Por qué un programa Es más eficiente que el otro Pero también me pierdo Un poco la verdad Sí Tiene Bueno pues Pues ya está Entonces simplemente He hecho dos Dos funciones Una que convierte Una palabra en un número Que le he llamado así Convierte pal num Convierte palabra en número Y otra que está un poquito Más abajo Que se llama Que convierte un número En una palabra Convierte en un pal ¿Vale? La primera es muy fácil Es inmediata La palabra en número Está ahí ya ¿Verdad? Sí La palabra en número es inmediata Porque hay que hacer Simplemente lo que hemos dicho Cambiamos las letras Por números Entonces hacemos una Como veis en la primera línea Hay un diccionario En el que a cada letra De la CGT Le asocia el número Correspondiente A la A el 0 A la C el 1 A la G el 2 Y a la T el 3 Y ya está Y luego Y luego Lo que hace realmente Es el número O sea la palabra Convertida en número En número en base 4 La pasas a base decimal Y eso es lo que hace Apaga la tele Y vete con la mano ¿Vale? Como veis Pues nada El bucle for ese Pues va desde 0 Hasta la longitud De la palabra Menos 1 Y entonces Digamos que empieza Por el final Claro hay que empezar Por la derecha ¿No? Como he dicho antes Cuando tú tienes Un número en base 4 Empiezas por la cifra De la derecha ¿No? La derecha la multiplicas Por 4 elevado a 0 La siguiente por 4 elevado a 1 La siguiente por 4 elevado a 2 Y así ¿No? Entonces si os dais cuenta Pues ahí está El resultado Van sumando Va sumando El n Que es n Es El número Empezando a contar Por la derecha Los números Que te vas encontrando ¿Vale? Que como veis Lo que hace es Palabra j Sería La letra j De la palabra La convierte en número ¿No? A través del diccionario Te la convierte en número Que sería N ¿Vale? O sea Palabra j Sería la letra J de la palabra Te la convierte en el número N Y luego multiplica N por 4 elevado a I Es decir Por la potencia correspondiente De 4 Y se lo suma al resultado Y el resultado Se va incrementando Hasta llegar al final Entonces Esa primera función Lo que haría sería Eso Convertir la La palabra En un número Decimal Previamente Se pasa De la palabra Con las letras A cgt A un número En base 4 Simplemente cambiando La a por 0 A c por 1 La g por 2 Y la t por 3 Y luego ese número En base 4 A base decimal Lo otro La función contraria Es un poquito Más complicada Porque previamente Hay que definir Una Creo Vamos Para hacerlo sencillo Creo que hay que definir Previamente una función Que te cambie A base 4 Que te pase Un número decimal A base 4 Que es el que he llamado Cambia base La función Esa cambia base Lo que te hace Es que te toma Un número N En base decimal En base 10 Y te lo pasa En realidad A la base que tú quieras Es una función general Pensaba Cuando empecé A pensar sobre esto Pensaba que en Python Habría alguna función Que lo haría directamente Entonces estuve buscando Y no sé No encontré No sé si la hay Pero encontré Un algoritmo En internet Que es básicamente Este de aquí Que es un algoritmo Recursivo Porque vuelve a llamar A la función Un poquito más Bueno como vais a ver ahora Entonces esta función Te pasa Cualquier número En base decimal Te lo pasa A la base que tú quieras Que sería base La base base O sea N Sería el número En base decimal Que tú le das Y la base Es la base La que quieres Que te pase el número ¿Vale? Bueno es hasta Base 16 como mucho O sea de base De base 2 Digamos De la binaria Hasta la 16 Entonces las cifras Posibles son Hasta la base 16 Pues hay hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y luego las letras A, B, C, D, E, C Y ya está Y luego lo que hace Es que si el número Es más pequeño Que la base Se queda simplemente Con la primera cifra Porque solo habrá una cifra Y ya te da directamente La cifra correspondiente Y si no Ahí es donde está La recursión Si no lo que hace Es Dividir el número Entre la base El resto El resto Que sería Donde pone cifras N En porcentaje base ¿Verdad? N porcentaje base Lo que hace es El resto De dividir el número N Entre la base En nuestro caso Va a ser la base 4 O sea entre 4 ¿Vale? Al dividir el número N entre 4 Esa N El N Porcentaje base Que da La Lo diré otra vez El resto El resto De dividir Una cosa Entre la otra ¿Vale? Entonces ese resto Lo pasas ya directamente Al número correspondiente ¿Vale? A la base A la base Que quieras Utilizar Y luego El cociente Que sería La otra parte Que sería El N Barra Barra Base ¿Vale? Eso es Te da El cociente De dividir El número N Entre la base Que es un número También En nuestro caso Entre 4 El cociente De dividir N Entre 4 Bueno Pues ese cociente Con ese cociente Es con el que se vuelve A hacer la recursión Se vuelve a llamar Otra vez a la función Y se dice Ese cociente Conviértemelo Otra vez En base 4 ¿Vale? Y bueno Pues así va Poco a poco Convirtiendo El número En base decimal Te va poco a poco De una en una Obteniendo De derecha Izquierda Las cifras Correspondientes A la nueva base En nuestro caso A la base 4 Pero bueno El algoritmo este Sirve para cualquier base Nueva Desde 2 Hasta 16 Y bueno Entonces usando ese algoritmo Ya Se pasa A la otra función Que es la que te convierte Un número En la palabra Correspondiente A ese número A ese número De orden Es un número De orden En realidad ¿No? Con Bueno El número De orden Dentro de las palabras Con K letras ¿Vale? Entonces Te convierte Esa función Te convierte El número Que le das En la palabra Correspondiente En la palabra Con K letras Correspondiente A ese número De orden Que le has metido ¿Vale? Entonces lo primero Como veis Lo primero que hace Precisamente Es el número Ese Es un número En base decimal Claro Lo que sea Te lo cambia A base 4 Que es lo que está En la segunda línea ¿Vale? Cambia a base En un 4 Es que Te pone el número Te lo convierte En base 4 Y ya está Luego lo único Que hay que hacer Lo que hemos dicho Al principio Una vez que tienes El número En base 4 Ya solo hay que cambiar Los números Por letras El 0 por la A El 1 por la C El 2 por la G Y el 3 por la C Se ha hecho un poquito Más largo Porque hay un pequeño Problema Claro Y es que Digamos A ver No sé si he puesto Algún ejemplo Que esto se vería Mejor con un ejemplo Pero bueno Si tenemos Si estamos buscando Palabras Pongamos De 5 letras Y Los El número En base 4 Que obtenemos Por ejemplo Por decir algo Es 1, 2, 3 Pues nos faltan Dos letras Los números Que se corresponden Con dos letras Las dos primeras Porque Si estamos buscando Palabras de 5 letras Y el número En base 4 Es 1, 2, 3 Nos faltan dos letras Entonces lo que hay que entender Es que lo que faltan Son dos ceros Porque los ceros A la izquierda Pues es como no poner nada Como cuando lo hacemos En base decimal Un 0 a la izquierda No suma nada Entonces si Estamos buscando Palabras de 5 letras Pero el número Correspondiente En base 4 Es 1, 2, 3 Hay que añadirle Digamos como dos ceros A la izquierda O sea sería 0, 0, 1, 2, 3 Para que ya tengamos Un número De 5 cifras Que podamos convertir En una palabra De 5 letras Por eso el algoritmo Se ha complicado Un poquito Y hay que hacer El 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 Viene a hacer Un poco eso Que cuando A ver Jolín Es que para explicar Todo esto Me cuesta El El Dentro del Bucle For El El Va desde 0 Pues hasta Hasta k-1 ¿No? Entonces Si Es menor Que la Long es la Longitud Del Número en base 4 Que hemos obtenido ¿Vale? Pero si Es menor Que la Longitud Del número No pasa nada Pues vale Va convirtiendo Mientras sea Así Cada letra Cada Perdón Cada número En base 4 Lo va convirtiendo En una letra Como hemos dicho El 0 en A El 1 en C El 2 en G Y el 3 en T ¿Vale? Pero Si Llegamos a que I Es Mayor Que la Longitud Del Número en base 4 Que hemos obtenido Es lo que os he dicho Habría que sumar Como 0 Que Pasado a letras Es sumar A es Por eso Al final Como veis Al final Lo que hace Es sumar A por la Izquierda Sumar A a la palabra Tantas como le falten Digamos Para completar La palabra Con el número De Letras Que nos dicen Que tiene Resumaría Espera ¿Dónde estás? Es que estoy aquí En cuentas frecuencias Me parece que estás Diciendo otra Explicando otra Otra cosa Ah, no, no Estoy en Convierte No, es que no estoy Todavía en cuentas frecuencias Ah, vale, vale Ah, vale, vale Aquí, vale, vale Bueno, ¿puedes recapitular un poco? Vale Es que yo estoy mirando La parte del ordenador No estoy mirando Ya me da cuenta Ahí sí que Ahí ya me Me descuadro completamente Vale, vale, vale Estamos aquí Venga Empieza, empieza Vale Vale Vale, no Pues digo que esta es la función contraria Que convierte un número En la palabra correspondiente ¿No? O sea El número de orden de esa palabra Te lo convierte en la palabra Entonces Lo primero que hace Como veis Es Ese número Te lo pone en base 4 Que es lo que aparece en la segunda línea ¿Vale? Cambia base El número Te lo cambia a base 4 Entonces Num base 4 Es el número Es el número ese que le hemos dado Te lo pone en base 4 ¿Vale? Bueno Luego Le llamo a la variable Esa simplemente La longitud del numerito Y lo de la longitud Estaba diciendo eso Que lo de la longitud Es importante Lo de la longitud Del número en base 4 Es importante Porque puede ser Que esa longitud Del número en base 4 Sea más pequeña Que el número de letras Que tiene que tener nuestra palabra Que es K Entonces Lo que estaba diciendo Es que en ese caso Lo que hay que meter Al principio de la palabra Digamos Al principio hablo de la izquierda Son ceros Que se corresponden En nuestras palabras Con A es ¿Vale? Entonces Eso es Eso es lo que hace En el bucle for El if y el else Lo que hace es eso Mientras Estemos dentro De la longitud Del número en base 4 No hay problema Vamos convirtiendo Cada cifra del número Por la letra correspondiente A, C, G, T ¿Vale? Pero cuando Cuando nos salgamos de ahí Si es que nos salimos O sea Si ya estamos fuera Si la longitud Del número en base 4 Es más pequeña Que la longitud De la palabra Que estamos buscando Hay que añadir A es A la izquierda Eso es un poco Eso es un poco Lo que hace la función Yo siento Que dicho así Igual no está muy claro Esto con ejemplos Y en fin Con una pizarra Adelante Todo sería más sencillo ¿Verdad? Pero bueno Eso es un poco Lo que hace Bien, bien, bien Entonces Ya tenemos Las dos funciones La que nos convierte Una palabra En el número De orden correspondiente Y la que nos convierte El número de orden Correspondiente O sea El número de orden En la palabra correspondiente Y ya está En realidad Esas son las dos funciones Principales Que luego Con las que luego Se va a jugar Entonces Cuenta frecuencias A ver Ahora sí que pasamos A la siguiente función Cuenta frecuencias Nada Es una función Que le das un texto Y te cuenta Bueno Lo que dice ahí El número de veces Vamos a ver Ya es que ni me acuerdo De lo que he dicho Esta función asocia Cada posible palabra En el número de veces Que aparece en un texto Vale Sí, sí O sea Lo que te da aquí Es una lista En la que Para todas las palabras De longitud K Posibles A cada una de ellas Le asocia El número de veces Que aparece en ese texto En concreto Claro Esta lista es gigante Por eso Yo creo que este algoritmo Se puede todavía Optimizar un poco Porque esta lista Es gigante Esta lista contiene Todas las posibles Palabras de longitud K Que cuando K es pequeña Es una lista pequeña Pero cuando K empieza a crecer Si K es 8 o 9 Pues imaginaos Es 4 elevado a K O sea El número de De integrantes de la lista Que es el número De palabras distintas De longitud K Con las letras ACGT Es 4 elevado a K 4 porque son 4 letras Elevado a K Son todas las posibilidades Entonces claro Esta lista es gigantesca Y contiene El número de veces Que aparece Cada una de esas posibles Palabras de longitud K El número de veces Que aparece en nuestro texto Concreto ¿Vale? Esa es un poco la idea De esta función Por eso en el FOR Fijaos En el FOR Se va hasta 4 elevado a K ¿Vale? Y por eso al final Ellos también plantean Otra optimización Que la he hecho Un poco más adelante Que la verdad es que Bueno Con lo que yo he probado Pues va un poquito más rápido Pero no mucho más ¿Vale? Porque como veis en el bucle Eso se va Hasta 4 elevado a K Que si K es grande Pues es un número Muy muy gran ¿Vale? Entonces Vale Bueno eso es El número de palabras De longitud K Por las letras de AGT Son eso Las posibles Son 4 elevado a K Entonces lo que hace Es primero Pone todas las frecuencias A 0 O sea Crea la lista Con todas las frecuencias A 0 Perdona Me he liado ¿Estamos en palabras Frecuencias 2 O ya en el 3? No, no Estamos todavía Estamos todavía En cuenta frecuencias ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos más arriba Perdona Que yo sigo Con el ordenador Vale, vale Ya Estamos todavía En cuenta frecuencias Estamos ahí todavía Estamos ahí Sí Entonces lo que digo Es que Esta función Lo que hace es eso Te mete en esa lista El número de veces Que aparece Cada una de las posibles Palabras de longitud K Primero las pone a 0 Todas Y luego Según van apareciendo Pues Al número correspondiente A esa palabra Pues le va añadiendo Según Cada vez que aparece una vez Pues le suma 1 Y así De manera que Algunos de esos índices Van aumentando Algunos de los números Que están dentro de la lista Van aumentando La mayoría están a 0 Porque claro Esa lista Ya os he dicho Que es gigantesca Contiene un montón de elementos Que la mayoría Se van a quedar a 0 Pero algunos no Las palabras que van apareciendo Pues van aumentando Sus numeritos El número de aparición Correspondiente Vale Eso es un poco Lo que hace esa función Luego tengo dos funciones Nada Que te encuentran El máximo y el mínimo De una lista El máximo se utiliza El mínimo no se utiliza Yo lo utilicé para Si eso luego Si me da tiempo Lo cuento Para que lo utilice Pero el máximo Si que se va a utilizar A continuación Y entonces ahora sí Ahora sí que ya vamos Con el algoritmo Que nos pedían Que es el de Palabras frecuentes 2 Baja Diego Baja Ya ya Entonces este ya sí que es El equivalente Al antiguo que teníamos Pero ya optimizado Vale Y hace lo mismo Pues te encuentra Las palabras más frecuentes De longitud K En el texto Vale Lo que hace es Lo que hace es Primero Te cuenta Bueno Vamos a ver Crea la lista frecuencias Como veis La lista frecuencias Es la La lista en la que Te aparece El número de veces Que aparece cada palabra De longitud K En el texto Vale Porque utiliza precisamente La función anterior La función cuenta frecuencias Vale Es esa lista gigante Frecuencias es esa lista gigante Que la mayoría son cero Lo que he dicho antes La mayoría son ceros Pero en algunos Pues tendrán Tendrán números Porque te dirán El número de veces Que aparece cada palabra De longitud K En el texto Vale Y esa lista Aquí la he llamado Frecuencias Vale Luego se mira A ver cuál es el máximo Que para eso Se utiliza la función máximo La función de Que te encuentres El máximo De una lista de números Se ve cuál es El máximo De esa lista de frecuencias Y ya está Y cuando has encontrado El máximo Lo único que haces Es recuperar esas palabras Recuperar las palabras Cuya frecuencia es la máxima Y esas palabras Cuya frecuencia es la máxima La metes En esa lista en blanco Que se ha quedado al principio Que se llama Palabras frec Palabras frecuentes Vale Y ese es el resultado Lo que te da la función Como resultado Es la lista de palabras Más frecuentes La lista de palabras Cuya frecuencia De aparición Es la máxima Vale Y por último El 3 Es la otra optimización Que te proponen Que es un sistema Pues completamente distinto Porque aquí no se va Hasta el 4 elevado acá Lo bueno que le he encontrado Es eso Que no se va hasta el 4 elevado Acá en ningún momento Lo único que el algoritmo Es un poquito más complejo Vale Ya veis que es un poco más largo Y es un poco más complicado Pero es otra forma De obtener también Las palabras más frecuentes Pero sin irte al 4 elevado acá Aquí la clave Es que Había que ordenar La clave del algoritmo este Es ordenar El número De frecuencias De El número de frecuencias Que aparece cada palabra En el texto Y joder Para eso Perdón Para eso Yo no sabía No me acordaba De que había una función En Python Que lo hacía Y me hice yo uno Que lo tengo por ahí abajo Y claro Debe de ser malísimo El que me hice Porque joder Luego estuve buscando Qué lento va esto Qué lento va esto Qué lento va esto Dicen que la función esta es mejor Y que la nuestra es mejor Que la anterior Y a mí me va mucho más lento Y es que claro El algoritmo que yo estaba utilizando Para ordenar Para ordenar números En una lista Debía de ser malísimo Hasta que Es que tiene Tiene Básicamente Está claro lo que pasa Tiene un for dentro de otro for Porque tiene un while Y dentro Bueno Que un while es sinónimo de for también Y tienes otro Un for dentro del while Y eso es Lo que La receta para Claro Claro Pero es que no se me ocurría Bueno sí Se me ocurrió otra Lo tengo un poquito más abajo Otra posibilidad Pero creo que es más lenta aún El de ordenar lista en un dos Que está un poquito más abajo Porque Que es un algoritmo Completamente diferente Pero me parece que es un poco más lento todavía Porque dice pruebas Abajo del todo están las pruebas Si bajas un poquito más Están las pruebas Sí, aquí Y entonces mira El ordenar lista en un uno Tarda Está por orden Vamos El ordenar lista en un uno Tarda 0,65 segundos El ordenar lista en un dos Que yo esperaba que fuera mejor Esto había mucho peor Tarda 5 segundos Y Hasta que me di cuenta De que En Python había Una función que te lo hacía eso Que es el sort Y el sort Tarda 0,002 segundos O sea que claramente Su algoritmo No sé cómo funciona Pero es muchísimo más eficiente Lo de los algoritmos De ordenación Eso es una asignatura Solo de programación Hay una página por ahí Que te Que te da La comparativa gráfica No sé si es José Antonio La estoy intentando buscar Por internet Ahora mismo Por googleando La viro De vez en cuando se ve Por ahí Por el tweet Y demás Es muy famosa Que te hace gráficamente Los distintos organismos De ordenación Y eso es un mundo Desde el más sencillo Tú el que estaba intentando Es el de inserción Luego está el de selección El de inserción es el 2 El de inserción es el 2 El 1 El 1 es Como que va creando La lista Ordenada Digamos poco a poco ¿No? Y el de inserción Es el 2 Sí que Te crea la lista Y luego Con un elemento nuevo Te lo inserta Dentro de la lista ordenada Sí Ese es el 2 Insección Selección Está el de burbuja Está el quicksword Que se llama Hay muchísimo ¿Vale? Y hay unos más efectivos Que otros Y Bueno Aquí tenéis la animación Aquí hay una serie Hay webs con animaciones Luego Luego las pasamos Y Es un mundo Es un mundo ¿Vale? Sí, sí, sí Pero que Claro Lo normal es eso Que encuentren La más ineficiente La Claro La La más La La solución más ineficiente Hay una anécdota muy buena De esto De los algoritmos De inserción Que El método más Eficiente Fue encontrado Por un holandés Que bueno De los pioneros De la informática Dillistra se llamaba No sé pronunciarlo bien Pero vamos Dillistra Luego lo pondré Dillistra Lo llamaremos Dillistra Al hombre Tendrá su Su pronunciación buena Y era holandés Y como os digo Un pionero De la informática Por los años 50 60 Y entonces Creo el algoritmo QuickSort QuickSort Ordenación rápida Se llama Y el algoritmo QuickSort Son Si En Python Son poquísimas líneas A lo mejor Son cinco líneas De Python Y Y Bueno Pasan dos cosas Con el algoritmo QuickSort Que en el peor De los casos Es muy malo Pero en el caso Promedio Es muy bueno Y Él Este hombre Siempre Que recibió Murió ya Recibió muchos premios Siempre dijo Que fue su mayor Creación Esas cinco líneas De código Fue su mayor creación Y la gente Lo ninguneaba Por dos cosas Primero Porque no lo entendían Que era eso De la informática En aquellos tiempos Y que cinco líneas De texto Un párrafo Un párrafo Fuese algo tan importante Pues Es que Cuando te pones A hacer algoritmos De inserción Y de Perdón De ordenación Ver la importancia De ese De ese párrafo De la importancia Que tuvo para la informática ¿Vale? El algoritmo De QuickSort ¿Vale? Que por cierto Es súper elegante Usa recursión Es una Es una maravilla Pero claro Son cuatro líneas No son más ¿Vale? Y lo ves y dices Es lo típico Como Oh ¿Cómo no se me ocurrió Esto antes a mí? Ya Vale Luego Luego pondremos Algún ejemplo Bueno ¿Qué más? Pues nada Entonces Utilizando ya el short De Python Claro Va todo mucho mejor Entonces Ya está ahí El último algoritmo Que es el palabra Que cuentes tres Y Y luego ya Lo único que he hecho Es simplemente Compararlos ¿Vale? He creado una función Una función que te genera Un genoma aleatorio De longitud N Y Para poder compararlos Entonces Nada Lo que hicimos el otro día Con la Con la librería Esta Time Creas el genoma aleatorio Y comparo Palabras frecuentes uno Palabras frecuentes dos Y palabras frecuentes tres Entonces Como veis En ese ejemplito Pues los tiempos son Para la uno Que era la antigua Son 27 segundos Para la dos Cero coma cero nueve Es decir Muchísimo mejor Vamos 300 veces mejor Más o menos Casi Y Y El tres El tercero Un poquito mejor Que el segundo Es como la mitad de tiempo Más o menos Cero coma cero cuarenta y seis Muy bien Muy bien Perfecto Gran resultado Gran resultado Gran Gran trabajo Esto se merece un aplauso Gente Desmutear y aplaudir De verdad Porque Sí, sí Te lo has currado Muy bien Muy bien Bueno pues Comentarios Varios comentarios También en En la semana En la semana Diez Pero bueno En este caso Yo lo he puesto En la carpeta de teoría Quizá también Tenía que lo he puesto En práctica Pero bueno Lo he puesto En la carpeta de teoría Está La Mi Mi interpretación Del problema ¿Vale? Que vamos Básicamente Es muy parecido A lo que acabo De hacer Jesús ¿Vale? Un poco Más rebuscadete Pero bueno Que Bueno Está lo anterior Lo que vimos anteriormente Y luego está Mi interpretación Del problema ¿Vale? Que es básicamente Lo mismo Palabra a número Número a palabra Construye Lo de la frecuencia Palabra a frecuencia Rápido Y luego la La comparativa ¿Vale? Que bueno Aquí en gráfica Pues se ve la La gran diferencia ¿Vale? Y lo que Lo que decía Jesús Del tema De la De De que ¿Por qué El 4 elevado Acá? ¿Vale? ¿Por qué Un Hay que usar Una cosa Que ocupa Tanta memoria ¿Vale? En el ordenador Bueno Es típico Cuando está Optimizando Un algoritmo De De computación Que si quieres Hacerlo más rápido Necesita usar Más espacio Para guardar Información Entonces Es una Es un equilibrio Que tienes que hacer Entre espacio En memoria Y Digamos Y velocidad temporal Si quieres más velocidad temporal Necesitas hacer Una estructura de datos Que ocupe Espacio en memoria Para guardar Para guardar Los datos ¿Vale? Que sí Que de acuerdo Que 4 elevado acá Parece una cosa exagerada Y de hecho Pues el otro algoritmo Que no vamos a entrar ahora En detalles Porque es otro lío Maca No usa tanta memoria No haría falta Usar tantísima memoria ¿Vale? Pero que vamos Que lo normal Es eso Que si quieres hacer El algoritmo rápido Y si se puede Que muchas veces No se puede Pero si se puede Pues la pega La contrapartida Es que necesita Una Necesita Una memoria Más grande Del programa ¿Vale? Pero una cosa K no es un número Muy grande ¿No? K es el tamaño De lo que estás buscando O sea Que puede ser De los 10 De los 12 Pero 4 elevado a 10 Es un número gigantesco ¿Eh? Claro Pero ¿Qué tamaño Tiene el genoma entero? Ya Si que también Si no Eso es también Pero que Luego Si haces Esto del algoritmo Depende también mucho Si luego analizan El algoritmo Y también Depende mucho De K Del tamaño De Es muy sensible Acá Por lo que Por lo que veo El siguiente Cuando hacen Un análisis Aquí del algoritmo Y tal 4 elevado a 12 Es 16 millones Claro Pero Ya está Pero es que son 16 millones De 16 millones De posiciones De memoria Que están ocupando ¿Eso qué es? 16 megas Ya 16 megas Pero Ya Pero parece que no es mucho Pero luego se hace Búsqueda por ventana Cada ventana Son 16 megas Y en varios Genomas A la vez Bueno Que sí Que para los ordenadores Actuales Quizás no sea No sea tanto Pero que Es lo que decía Jesús Que llama la atención Eso Que Deja sin usar Mucha A lo mejor De esos 4 elevados A K Llena Que va a llenar 100 o 200 palabras O 300 O no sé No las llenas todas ¿Vale? O sea que llama la atención Entonces a raíz de eso Os propongo Bueno A raíz de eso Y lo de lo siguiente Eso sí Tenía razón Bueno Tiene razón En casi todo lo que dice José Antonio Pero en Lo que ha dicho al principio Vamos Más razón que un santo Esto es una idea feliz Esto del 4 elevado a K Y de Número a palabra Y de palabra a número Y de Número en base 4 Y pasar el ADN A Número en base 4 Es Claramente una idea feliz Pues si he dicho eso No llevo razón ninguna Yo no creo que sea una idea feliz Esto es Yo creo que al revés Esto es Cuando te has partido la cabeza Intentando optimizarlo durante años Llega la conclusión A sudado Y esto es el resultado del sudado No es También También Lo que pasa es que lo cuentas Al revés Cuentas la solución Y entonces parece Oh que tío Malvisto Pero no Es que Ya ha agotado el resto Si Pues Si Algo de eso será también Entonces Me cabe a mi Bueno Y me da la sensación De que Bueno Está muy bien Todo esto que hemos visto aquí Y os recomiendo que veáis Tanto En esta semana 10 Tanto este Este notebook De 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 Lo diré De 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 Jesús María Este notebook Como el mío Son complementarios Digamos Porque tiene Son notebook Muy interesantes Porque Tienen pequeñas cositas Tienen pequeñas funciones Las convierte palabra a número Número a palabra Son pequeños ejercicios ¿Vale? Creo que los autores Han metido este problema Al principio Para ir metiendo Estos pequeños ejercicios Estos pequeños Que tiene que usar Algún Luego Este El otro algoritmo Usaba El cambio de base Por ejemplo Usa La recursión Que es que Se llama a sí mismo Esto que una función Tú defines una función Y dentro de esa función Que define Llamas a esa misma definición Que parece un poco Parece un poco raro Se llama recursión ¿No? Genera Funciones muy elegantes Y Y muy bonitas Y se entienden muy bien A veces son peligrosas Porque si no pones Tienes que poner Un caso base Porque si no Tienes ciclo infinito Pero vamos Lo que venía a deciros Es que Los autores Yo creo del curso Han puesto este problema Porque Y de este enfoque Del problema Porque Te hace que hagas Pequeñas funcioncitas Para luego hacer La función grande Y en esas pequeñas funcioncitas Pues vas Vas practicando ¿No? Esa Yo creo que es la idea De los autores Porque tengo la sensación Bueno Y otra idea De la idea De los autores Es que Este enfoque De pasar Palabra de ADN A número En base 4 Me da la sensación De que Puede ser útil En otros contextos ¿Vale? En otros problemas ¿Vale? Que puede ser un arma Que en algún momento Puede ser interesante Utilizarla En otros problemas ¿Vale? El pasar de Letras A números Y viceversa ¿Vale? Puede ser Se me antoja Que puede ser útil En otros temas En otros problemas ¿Vale? Pero dicho eso Dicho eso Creo Que se podría intentar Hacer este problema Y optimizarlo Eh De otra manera ¿Vale? Y de hecho Será el ejercicio Que os propongo Para 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 el jueves ¿Vale? Eh Permitidme que cambie pantalla Un momento Esperad que estoy por aquí Un momento A ver Estoy Voy a cambiar pantalla Este Vale Vale Un momento Ok Vale Teníamos El problema original Que era este Que es Palabra frecuente Es en la versión 1 Que tenemos un for Y el problema Y el problema que tenemos Es que tenemos aquí dentro Dentro de Este pattern count Tiene otro for Dentro Entonces hay un for Dentro de otro for Desastre Eh La segunda versión Que es Faster Frequency Words Básicamente Se basa en Computing Frequency Que es Computar frecuencias Que es lo que Ha hecho Jesús ahora Que es Pasar De De Lo diré De letras De palabras Pasarlas A A números De tal manera Que la palabra AA Por ejemplo Es el número 0 Si Con cámaras de longitud Os entiende La palabra TT Sería la número 15 Porque ordenan las palabras Ordenan las palabras Lésicográficamente Eh O alfabéticamente Como quieran Y Le da un número Esta ordenación Es precisamente Lo que hacen Convierte palabra a número Y convierte número a palabra Eh Puede ir Desde aquí arriba Desde las letras Puedes bajar A convertirla en número O al revés Tiene el número 9 Eh Lo convierte en palabra ¿Vale? Aquí puedes Ir hacia arriba O hacia abajo Y esto te genera El array Este de frecuencia Eh Que te va diciendo Pues que la palabra Por ejemplo De índice 9 Sale una vez O que la de índice 10 Que se corresponde a GG Eh Sale tres veces ¿Vale? Una vez que genera esto Ya el problema Está básicamente resuelto Pero claro Lo que decíamos Este array Pues hay muchos ceros Hay Hay palabras que no se usan No es eficiente ¿Vale? Eh Pero Ahora mi pregunta Es que yo no sé Si se puede hacer Pero basándonos En la idea esa De que Para hacer Un algoritmo Eficiente Se puede usar Una estructura de datos Eh Hay una estructura de datos Que parece en este caso Muy natural Que es el diccionario Que podríamos intentar hacer Se podría intentar hacer Un diccionario Donde fuese guardando Las palabras Como llaves Y Cuántas veces se repite Esa palabra Como Como índice O sea Como valor ¿Alguna idea? ¿Sí? Yo Yo Esto Yo era la idea Que tenía en mente Y lo estoy desarrollando De hecho Tengo la parte De De hacer el diccionario Y la Y vamos Cada Cada cámero Con sus números Me falta hacer Sería Me falta La parte De sacar Todos esos números Ver cuál es el mayor Y buscar la llave Pero aparte de eso Si me ha quedado Creo que 10 líneas Tampoco mucho más Creo que puede ser Un método Vamos Luego habría que compararlo Sí, sí Claro Creo que puede ser mejor Que la primera versión No creo que sea mejor Más rápida que la segunda Ni que la tercera Pero creo que puede ser Algo decente Y más legible ¿Vale? Entonces A ver si te lo enseño Lo que quieras No, el jueves El jueves Ah, vale, vale Ok No vamos a hacer spoilers Entonces Vale, vale He buscado Y bueno ¿Dónde está? Si lo busco por ahí ¿Dónde está? Oh Espera un momento Que lo estoy buscando Ah, vale, perdona Lo tenía buscado aquí Un momento Vale, voy a cambiar otra vez Pantalla Perdonadme otra vez Que estoy aquí Con los navegadores Me muevo un lío A ver Aquí Bueno Buscando Diccionarios Pistas Ordenar diccionarios ¿Vale? ¿Cómo ordenar un diccionario Por valor? Porque los diccionarios Acordaros que tienen el esquema Los diccionarios tienen el esquema De llave-valor ¿No? La llave Y luego los valores Usualmente se pueden ordenar fácilmente Por las llaves Pero claro La llave en este caso sería El diccionario Lo lógico es que la llave sea La cadena de ADN Y el valor sea El número de veces que se repite ¿No? Pues ordenarlo por valor Pues bueno Pues aquí ponen el Startoverflow Pues aquí tiene Una línea de código Aquí te lo ordena por valor En esta línea de código ¿Vale? Bueno Aquí mejor Todavía aquí mejor Tienes aquí un diccionario Te ponen aquí un diccionario El diccionario X Y con esta línea de código Te lo ordenaría el diccionario Por el valor de las De las Por el valor de Correcto Aquí está ¿Veis? En la primera No sé si se ve muy Espera un momento Voy a hacerlo un poco más grande La primera O sea Las llaves serían La llave serían La 1 La 2 La 1 Llave 1 Está aquí Por ejemplo La llave 1 Tiene el valor 2 La llave 3 Tiene el valor 4 La llave 4 Tiene el valor 3 La llave 2 Tiene el valor 1 Y la llave 0 Tiene el valor 0 ¿Vale? Pues sería ordenarlo Por los valores ¿Vale? Porque como os digo Las llaves nuestras Van a ser Palabras de ADN Entonces ordenándolo Por los valores Pues claro Aquí tiene el valor 0 Aquí tiene el valor 1 Aquí el valor este Y entonces Y entonces Pues básicamente Sería ya coger El último El último valor Del diccionario También hay Esto se podría hacer Aquí sin problema Esta receta También hay otra receta Que es que Tiene El Python Tiene la librería Collections Tiene La estructura de datos De diccionario Ordenado Ya no sé Cuál convendría Lo está mirando así Rápido No sé cuál convendría El uno o el otro Supongo que los dos Te dan buena solución ¿Vale? Y ya está La idea sería esa Intentar hacer El problema De Frequent Wars Con Con diccionario ¿Vale? Muy bien Bueno pues Ya está Estamos llegando a la hora No vamos a llegar a la hora hoy Vamos a cumplir Por primera vez Eh Ah Eso Que se me olvidaba Esperad Comparto pantalla otra vez Se me olvidaba una cosa Vale Para Para el jueves Para el jueves Vamos a hacer este ejercicio El jueves Pero este ejercicio Será Más o menos rápido ¿Vale? Supongo que será Más o menos rápido No habrá mucho problema Ya con todo lo que llevamos Y entonces Para el jueves Tendríamos Tendríamos Pendiente Los puntos 1.3 Aquí está El 1.3 Y el El 1.3 Y el 1.4 ¿Vale? Son facilitos ¿Vale? Yo creo Vamos Lo he mirado así por encima Y por lo que me acuerdo Son facilitos Después de toda la traya Que llevamos Vamos Son facilitos Eh Ahondan en el tema De que De los De los orígenes De replicación ¿Vale? Y que Y que Claro La cadena de ADN Son complementarias Y resulta que Básicamente Lo que estábamos Encontrando No eran 6 repeticiones Sino que eran 3 repeticiones Del subcadene Y de la Complementaria ¿Vale? Entonces Creo que Vamos Son asequibles Para que algún valiente Se anime O alguna valiente Se anime A A hacer la explicación El jueves ¿Vale? Del punto 1.3 Y el 1.4 ¿Vale? Si queréis Lo vais Lo vais Considerando Y ya el miércoles Por la tarde Por la noche Decís Quién lo va a hacer Y Y ya me quedé Más tranquilo ¿Vale? Pero la idea sería Que algún valiente O si queréis Ahora mismo Que os sentáis Con fuerza Ahora mismo Decís Venga Pues yo Yo lo explico El 1.3 Y el 1.4 ¿Vale? ¿Algún voluntario Ahora? A ver Si es solo La replicación Del ADN Bueno Sí, bueno Sería El 1.3 Tiene un problema Aquí Un programa Que hacer Que sería Lo que Habría que explicar La pequeña teoría Que tiene acompañada Y luego Hacer el programa Y explicarlo Y el 1.4 Pues lo mismo Tiene cuatro puntos De teoría Y otro programa ¿Vale? Serían hacer dos programas ¿Vale? Manuel Si tú quieres ser Protagonista total Del jueves Vamos con el ejercicio Y con la explicación Adelante Bueno A ver Lo puedo intentar Si quieres Vale Perfecto Quedamos en eso Que también sea Gente de apoyo También viene bien Por si Manuel No llega al final A hacer el problema Del 1.5 Y demás Y alguien que lo consigue hacer ¿Vale? Que no dejéis Todo el trabajo A Manuel Que yo también Intentaré Intentaré Recopilar Lo que tenía ya hecho Para que quede ahí Como de seguridad De colchón de seguridad Pero vamos Manuel Confiamos en ti ¿Vale? Ok Y el ejercicio De los diccionarios Que no lo haga solo Manuel Vamos a intentarlo Entre todos A ver que tal Nos sale ¿Vale? A ver si era Tan feliz idea Tan única idea O O O se podía hacer De más manera ¿Vale? Ya está Eh No abuséis De las fases No No os vayáis mucho A la playa Que ya se podía ir a la playa Y Y ya está Nos vemos El jueves Eh A esta A esta hora ¿Vale? Ok Un saludo a todos Saludos Venga Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego